¿Qué fue la carrera de Lobos? Y donde no veías el piso, ibas pisando sobre el polvillo y bueno, eso hacía que por ahí te torcías el pie. Bueno, en esa carrera íbamos prendidos con un pibe de Tristán Suárez, Santiago Padua. Y bueno, los últimos 500 metros se definió la carrera, él pegando un pique y quedando atrás yo sin casi resto para seguir corriendo. Largaron 370 competidores en una mañana de enero con mucho calor, largó 9 y media de la mañana con 30 y pico grados de calor. La calle de tierra sin sombra, esa carrera le llaman el Dakar de los atletas. Para el domingo vamos a correr los 15 kilómetros a la acera, siempre preparando para octubre los 42. Bueno, en marzo me voy a La Pampa a correr La Pampa Traviesa, la media maratón. En junio me voy a Rosario a correr también la media maratón del Día de la Bandera. Y bueno, toda carrerita que vaya surgiendo como para seguir entrenando vamos a tratar de ir. Estoy sumando un total de 120, 125 kilómetros por semana. Se me hace bastante complicado por tener dos trabajos. Hay veces que salgo hasta las 12 de la noche, he salido a correr. Por temas del calor y porque después de tarde no tengo tiempo, más que a las 12 de la noche cuando salgo de mi segundo trabajo. A donde voy a competir tengo la suerte de estar siempre prendido y que Luján siempre quede en buen posicionado en el atletismo. Y bueno, por ahí casi la ayuda de nadie. Es muy difícil conseguir sponsor. Es un deporte donde a la gente por ahí mucho no le importa y no sabe de los sacrificios que es entrenar y superar. Superar todas las metas. Pero bueno, yo siempre digo, nadie tiene la obligación con nadie. Pero bueno, siempre viene bien algún tipo de ayuda. He tenido ayuda de el concejal Pablo Tonini, que siempre me da una mano, de Mariano Ruispando. Y bueno, que tampoco por eso que te digo, te vuelvo a repetir, no tiene la obligación de nada. Y por ahí no es lo que necesito porque zapatillas salen caras, un pantaloncito sale caro, los viajes salen caros, la estadía salen caras porque por ahí voy a competir a otros lugares donde tengo que ir antes y me tengo que quedar y eso también significa plata. Que por ahora la puedo solventar.